This is the Nitro Sport Blue And tengo también la Stampede Nitro Traxxas Y la mejor 5.9 Savage The Big Block Se ve la diferencia De lo grande que es Y de lo grande Fuerte Veloz Trier Speed Nueva Totalmente nuevecita Sin uso Mi juguete nuevo Que voy a estrenar Y este es el otro Nitro Sport Y de El Stampede Con cadenas para el hielo Blanca Nice Y de otra Aparte No tema